Me proporcionas tu nombre, por favor. José Villela Rentería. ¿De qué departamento vienes? De Librobuces. Librobuces. De Ducal Conaculta. De Conaculta. La presencia aquí en el mante de esta unidad, ¿es para ofertar o vender libros? Es ofertar y vender libros, porque vienen con precios módicos. Todos nuestros ejemplares vienen ya con un descuento. Y hay algunos que nosotros no sabemos cuáles sean. Eso lo manejan desde México. Todavía viene con un 17, un 13 y los de Conaculta hasta con un 30%. ¿Esto es auspiciado por Conaculta? Así es. Directamente por Conaculta a través de sus librerías educales. Y traemos alrededor de 4 mil ejemplares. Todos a consignación por el convenio de Conaculta con los diferentes historiores. ¿Los temas que abarcan el contenido que muestran aquí con los libros? Tenemos pedagogía para los maestros y obviamente literatura en general. Y lo que no debe de faltar una librería es los clásicos universales. ¿Esto se está promoviendo a través del ayuntamiento, de la biblioteca municipal o de Conaculta directamente? Bueno, es de Conaculta y los institutos de culturas estatales y municipales en toda la república. Bien, ¿y cómo has visto la respuesta de los mantenses para esta? Bien. ¿Han asistido algunos mantenses? Sí, de hecho nosotros empezamos el 18 en Tampico. Estamos tres días por municipio. Empezamos el 18 en Tampico. Nos trasladamos a Ciudad Madero, de Madero a Altamira. Y este es el cuarto municipio. Vamos a recorrer nueve. Si es que no vienen más órdenes porque parece que son 32 municipios. Bien, pues agradecemos la atención. Muy amable. Gracias.